En representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Daniel Casasurrus, dio el banderazo de inicio de la pavimentación asfáltica del Camino Centro Tular Pino Suárez, tercera sección de Comalcalco, que tendrá una inversión de 5.5 millones de pesos y beneficia a casi mil habitantes de esta región. En compañía de la presidenta municipal de Comalcalco, Rosa Margarita González Centeno, destacó que la obra es muy anhelada por los habitantes de la zona y gestionada por el municipio, por lo que por instrucciones del Ejecutivo Estatal, la Junta Estatal de Caminos la atiende. El titular de Bienestar dijo que la carretera permitirá una mejor conectividad de la zona costera con otras comunidades y elevará la calidad de vida de todos los habitantes de la zona, además de mejorar el comercio, la salud y cuando los estudiantes regresen a las escuelas, contarán con un mejor camino y con mayor seguridad para llegar a sus planteles. A su vez, el director de la Junta Estatal de Caminos, Rafael Paniagua Garduño, señaló que se reconstruirá terracería, el sistema de drenaje, la pavimentación asfáltica y señalamientos horizontales y verticales, por lo que se rehabilitarán dos kilómetros del camino con una inversión de 5.5 millones de pesos. Resaltó que posteriormente serán atendidos otros tramos del camino que tiene una longitud total de 21.2 kilómetros y que atraviesa un número importante de comunidades de Comalcalco. En su oportunidad, la alcaldesa Rosa Margarita Graniel puntualizó que con el inicio de la reconstrucción del camino, el gobernador Adán Augusto López Hernández cumple su palabra y es muestra de que cuando se trabaja en equipo y plena coordinación, las cosas se hacen de mejor manera en beneficio de la población. Noticias TVT